¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Verdad? Sí. Ok, todos arriba, vamos a hablar, ¿de acuerdo? Vamos a seguir los pasos. Toca de hacerlo en la pieza. Ven. Mi amiga Angie también está con la pieza. Pero abren, ¿sí me tocó? ¿Estás loco? Si me pueden confirmar, ¿están escuchando el audio? ¿No se escuchan? ¿If you're happy? ¿Cómo se va a tener toda la harina? Ok, otra vez, ¿de acuerdo? No se escucha, ni a ver tu audio. ¿No me escuchan? Prima, ¿sabes? Mis, parece que hubiera otra clase como fondo. Se escucha un fondo de otra persona hablando. Alguien tiene ahí la... A ver, si no, entonces lo silencio. A ver, y escuchamos juntos y bailamos en casa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No me... No me... Uy, no. A ver, me confirman ¿Me puede escuchar? Por favor, confírmeme No, todavía Si tienes muchas ganas, aplaudí Muy bien, entonces mamita No nos retiramos, por favor Tengo la ayuda de todos los niños que están activos ahorita Solamente voy a poner en mi No se escucha su audio No se le escucha nada, Miss ¿Me escuchan ahora sí? Sí Listo, disculpen Bueno, como les decía Mi nombre es Miss Alexandra Mi nombre es Alexandra Y quiero conocer a cada uno de ustedes Para que podamos conocernos, ¿de acuerdo? Entonces empecemos ¿Qué es tu nombre, Camila? Camila ¿Cómo te llamas? Camila, ¿estás por ahí? Hola, Camila A ver, ¿alguien que le ayude a activar el micro de Camila? Hola, Camila Hola Hola Muy bien Muy bien Salvador Hola, Salvador Hola, Salvador Hola, Salvador ¿Qué están hablando? Hello Salva 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 Bien, tiene mucho ser Hello, Miss Hello, Salvador Hello Hello Con la manito hacemos así Hello Hello Salva Muy bien Hanna Tenemos a Hanna Hello, Hanna Hello 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 Hello, Hanna Con la manito Hello Bueno, tenemos a Hanna Hello, Hanna Hello, Miss Hello Con la manito, Hanna Con la manito Hello Muy bien Tenemos a Hanna Uy, ¿qué está haciendo Hanna por ahí? Hello, Hanna Hello, Miss Hello Very good Y tenemos a Liam Hello, Liam Hello Con la manito, Liam Hello 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 Muy bien Hello Tenemos a Alejandra Hello, Alejandra Hello I like you Hello 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 Very good Tenemos a Sofía Hello, Sofía Sofía, te saludo, mamá Hi Hello Very good Tenemos a Abril Hello, Abril Hello Hello Abril Hello Hello Very good Yeah Tenemos a Adrián Hello, Adrián Hello Hello Hello, Adrián Tenemos a Adrián Hello, Adrián Hello Hello, Adrián ¿Me escuchas? Oh, ahí está un poco tímido No importa Hello, Adrián Y por último Tenemos a Aran y Elvis Hello Por ahí Hello Aran y Elvis Hello Aran Hello Aran Vieron que importante es saludar cuando entramos a clase, ¿verdad? Entonces, cada vez que entremos a clase vamos a decir Hello, Miss Oh, Hello, Teacher Como quieran decir Oh, Hi, Miss Entonces, les voy a compartir mi pantalla El día de hoy vamos a aprender a saludar en inglés Muy importante, ¿verdad? Muy bien ¿Qué es lo que están diciendo acá? Acá la niñita Ella dice Hello Hello Hello, Abril ¿Y el niñito qué dice? Una palabra más corta Hi Hi Ok, todos vamos a repetir Hello Repite Hello Hello Muy bien Muy bien O más cortito Hello 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 Mi papita Hola Hola Muy bien, Camila Hola O decimos Hello Hi Repiten conmigo Hi Más cortito Hi Muy bien, ajá Hello Hello Oh, hi ¿Con qué la que no? Hi, Camila Hi Hi Hello Hi, Sofía Hi, Fabril Muy bien Ahora, ¿qué tenemos? Hola El dice Otro amiguito dice Hello Mi nombre es Jack Hola 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 Mi nombre es Jack Su nombre es Jack y él se está presentando. Hello, Jack. Decimos, hello, Jack. Hello, Jack. Muy bien, hello. Y ahora acá tenemos a nuestra amiguita Jill. Y ella nos dice, hi, I'm Jill. Ella se llama Jill. Le decimos, hi, Jill. Hi. Hi, Jill. Hi, Jill. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando nos despedimos? Y decimos, goodbye. 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 ¿Verdad? A ver, todos, repitamos. Goodbye. 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 A ver, Julia, goodbye. Nos vamos, ¿verdad? Cuando nos vamos y nos vamos de clase decimos, goodbye. Goodbye. Goodbye, Abril, igual. Exacto. Goodbye. O podemos decir, obviamente, bye. 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 Bye, ¿verdad? Entonces, cuando saludamos decimos, hello. Y cuando nos vamos, goodbye, ¿verdad? Goodbye. 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 Voy a participar con... Con Abril. Hello, Abril. Goodbye. 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 Goodbye, Abril. Goodbye. Goodbye. Very good. Claps for you. Okay. ¿A quién tenemos? Sofía. Hello, Sofía. Sofía. Hello, Lizzie. Hello. Goodbye, Sofía. Goodbye. 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 Bye. 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 Así, igual. A ver, otro. Tenemos a... Ariana. Hello, Ariana. Hello. Hello. Goodbye, Ariana. Goodbye. Me voy. Goodbye. ¿Cómo me respondes? Goodbye también, ¿verdad? Repite conmigo. Goodbye. Goodbye. Por ahí, bueno. Tenemos a... A ver, ¿quién? 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 Que no esté atento por ahí. Adriano. Hello, Adriano. Hello, Adriano. Hello. Nada más. Con la manito. No importa. Hello, Adriano. ¿Quién? ¿Y si me voy? Goodbye, Adriano. Goodbye. Bye. Muy bien. Excelente. Ok. Y cuando nos levantamos de la camita, el sol ha salido, ¿qué decimos a mamá y papá? Buenos días, ¿verdad? Siempre decimos buenos días. Entonces, ¿cómo iremos en inglés? Good morning. Good morning. Repitan conmigo. Good morning. Good morning. Good morning. Very good. Good morning, April. Good morning. Muy bien. Good morning. Good morning, Adriano. Good morning. Good morning. Good morning. Very good. Good morning, Adriano. Good morning. Good morning. Excellent. Good morning, Salvador. Good morning. Buenos días. Good morning. Good morning, Lila and Hermes. Good morning. Good morning. Good morning. Muy bien. Good morning, Hannah. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good. Good morning, Camila. Uy, Camila, ¿por ahí? Good morning. Good morning, Camila. Good morning, Miss. Habla de mi amor, habla. Dile good morning. Good morning, Camila. ¿Está puesto? Good morning. Dile good morning, Miss. Good morning. Repite, mi amor. ¿Me está más? Sí, sí, sí. Good morning, repite. Good morning. Después te... Ok, no olvides, mamá. Good morning. Ok, muy bien. Entonces, cuando nos vamos a dormir, ¿verdad? A la camita. Y la luna apareció. Ya no decimos good morning. ¿Cómo decimos en español? Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, mami y papi. Entonces decimos good night. Good night. Good night. Repitan conmigo. Good night. Good night. Good night. Very good. Good night. Good night. Good night, April. Cuando nos vamos a dormir, ¿verdad? Decimos good night, mami and daddy. Sí. Good night. Sí. Good night. Good night. Good night. Very good. Good night, Adrián. Good night. Good night. Good night. Good night. Very good. Good night, Adrián. Good night. Cuando nos vamos a dormir, decimos good night. Good night. Cuando te vas a dormir, dices good night. Good night. Good night, Camila. Muy bien. Ahora sí. Ok, vamos a repasar. Entonces, cuando sale el sol, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? Cuando sale el sol. Good morning. Good morning. Good morning. Cuando sale el sol. Good morning. Very good. Y cuando sale la luna, aparece la luna, decimos good night. Good night. Very good. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Muy bien, Adrián. Good night. Y podemos saludar en cualquier momento del día. ¿Cómo decimos? Hello. 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 Hello, Camila. Decimos hola, ¿verdad? Hello. Con la manito. With my hand. With your hand. Hand. Mano. Hello. Hello. Very good. Y cuando nos vamos, ¿cómo decimos? Goodbye. Y nos vamos. Goodbye. 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 Very good. Muy bien. Entonces, así cuando entramos a la clase, ¿cómo vamos a decir? Hello. Good morning. Good morning, Miss. ¿Verdad? Hello, Miss. Hello. Muy bien. Y cuando nos vamos y nos despedimos de la clase, ¿cómo vamos a decir? Goodbye, Miss. Goodbye. 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 Muy bien. Goodbye. Goodbye. Goodbye, Miss. Goodbye, Miss. Goodbye, Miss. Ah, sí, muy bien. Goodbye, Miss. Entonces, ahora vamos a escuchar una canción, ¿de acuerdo? Yeah. Okay. Okay, cantemos en casa. Okay, weets. Hi, hi, I'm Jiho. Hi, hi, I'm Bomi. Goodbye, Jiho. Goodbye, bye. Goodbye. Goodbye, Bomi. Bye, bye. 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 ¡Hola, hola, soy Wickey! ¡Goodbye, Wickey! ¡Bye, bye! ¡Goodbye, Wickey! ¡Bye, bye! ¡Let's sing! ¡Very good! ¡Muy bien! Papis y mamis, ahí tienen la hoja de aplicación que se les subió en la plataforma. A ver, confírmenme, por favor. Sí, ¿pudieron imprimir la hoja de aplicación? Buen día. Buen día. Ok, ok. Aquí tenemos la hoja de aplicación, entonces vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos a girl, una niña, y a boy, un niño, con su monito, ¿verdad? Monkey, monkey. Entonces, ¿quién estará despidiéndose y quién estará saludando? Camila, ¿cómo decíamos? Hello para saludarnos. Y goodbye, para despedirnos, nos vamos. Goodbye. Entonces, aquí papi y mami te va a ayudar a recortar los dos cuadraditos de abajo, y tú me vas a identificar cuál de los dos se está despidiendo. Miren, acá la niñita se está yendo, ¿verdad? Con su mochilita a la escuela, probablemente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me entendieron por ahí, papi y mami en casa? ¿Abril? ¿Por ahí? Entonces, primero nos vamos a identificar, ¿de acuerdo? En su hojita, en su hojita. En la hojita. Exacto, en la hojita. Papi y mamá te va a ayudar a recortar a los dos de abajito, ¿de acuerdo? Y tú vas a identificar y lo vas a pegar ahí en la hojita. ¿Cuál de los dos se está despidiendo? ¿La niña o el niño? ¿Quién está saludando? ¿Ok? ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde va? En un folder, gracias a la Miceila, en un folder me van adjuntando todas las tareitas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, una vez más. One more time. Con todos con su trabajito. Así, Adriana, muy bien. Muéstralo a la cámara, muéstralo. Ajá, sí, Alejandra, muy bien. Así, así. Ya, ahora sí. Ya está. ¡Tapá! ¿Qué se dice? ¡Finish! ¡Tapá! ¡Finish! ¡Acabamos! ¡Tapá! ¡Tapá! Muy bien, muy bien, papis y mamis. Entonces, ha sido todo el día. Vamos a despedirnos, ¿de acuerdo? ¿Cómo aprendimos hoy? ¡Goodbye, Camila! ¡Ay, suerte, porque el día va! ¡Bye! ¡Goodbye, Camila! ¡Bye! ¡Goodbye, Adriana! ¡Goodbye, mi amor! ¡Goodbye! ¡Goodbye, Hannah! ¡Goodbye, Camisina! ¡Goodbye! ¡Goodbye, J.R.I.P.A.sa! ¡Goodbye, J.R.I.P.A.! ¡Goodbye! ¿Todo! ¡Muy bien, goodbye, J.R.I.P.A.! nos llaman Adrián bye bye Camila bye 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 Adrián ok papis y mami no se olviden de enviarme las tareitas por favor con sus niñitos la foto de sus tareitas ok 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 mis papis hasta pronto hasta la otra semana gracias 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 a todos hasta la otra semana bye 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 goodbye Camila thank you you're welcome de nada you're welcome Camila good bye un beso un beso un beso un beso un besito de oso un besito de oso muy bien un beso a la distancia un besito ok ok goodbye 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 a todos gracias papis y mamis hasta la otra semana goodbye bye yes bye 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 yes bye Gracias.